Y viene Moreno, el... ¡Oh, no, no! Familia, lo de hoy ha sido una maldita locura. En primer lugar, Zlatan Uraimovic ha confirmado que se retira del fútbol. Tanto Benzema, Asensio, Mariano, Hazard se van del Madrid. Confirmado ya, oficial. Y yo de estas locuras y de lo que se viene en el mercado de fichajes no me enteraría si no fuese por OneFootball. Una aplicación totalmente gratis, tanto para iOS como para Android, que te actualiza minuto a minuto absolutamente todo lo relacionado con el fútbol. Noticias, rumores, traspasos, partidos de tu equipo, por ejemplo, ahora que juega el León. Saludaciones confirmadas, señores. Ahí tenemos la de Los Ángeles, aquí la del León. Y absolutamente todo, estés donde estés, te notifican en el bolsillo al alcance de tu mano. Te avisa de cada gol, cada tarjeta roja, cada penalti. Una maldita locura, de verdad. La aplicación que todo futbolero tiene que tener, totalmente gratis, en la descripción, en la primera línea. Me ayudáis un montón si lo descargáis. Sé que muchos ya la conocéis, la tenéis. Si la volvéis a descargar con mi link, me ayudáis y apoyáis a este humilde canal, papá. OneFootball, la clave. ¡Bienvenidos a un nuevo Reaccionando, señores! Antes de nada, que os conozco, cabrones. Mi padre no está porque ahora mismo son casi las 3 de la mañana. Es una persona ya con cierta edad. Si puedo evitarle al menos hacer la intro, se lo edito, ¿vale? Cuando empiece el partido, en teoría, estará aquí. Quiere apoyar a la fiera como un hincha más. Y tanto mi padre como yo queremos que el pueblo mexicano mande y domine de manera internacional. Si encima es una final contra un equipo de Estados Unidos, perdonad que os lo diga, pero yo quiero apoyar al León. Quiero ver a ese León en el Mundial de Clubes, que haga historia. Y de verdad que ojalá sea así, ¿eh? Sin más situación, vamos ya al lío. Mi padre vendrá en un ratito. Aquellos que seáis de la fiera, os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita, porque en este canal sentimos el fútbol decorazado. Aunque sea, pues eso sí, a las 4 de la madrugada. ¡Papa! ¡Arranca! La final de la CONCACAF Champions League. Puede ser, papá, la primera vez en la historia que el Club León consiga un título internacional. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo como que lo que soy. Soy Leo cuando hago los años por Leo. Es verdad, mi padre es que del horóscopo es Leo, siempre ha dicho que le gusta el León por eso. Mi padre siempre encuentra todo un significado. A todo una excusa. Y ahí está. Soy Leo y soy León, porque por eso ve muy conocido. Yo cuando se pidió esta camiseta yo le dije, papá, te has pedido, pues eso, un mono de ciclista. Pero a él le encanta, a él le gusta. Me encanta. Y se la pone para salir a la calle a ir a trabajar. Ya verás cómo dice algún comentario que la playera del Zabapapá es muy... ¿Eh? Chingona. No, ¿cómo dice? Qué pedo la... Qué pedo la... La chamaca o... La chamaca. O la playera. La playera de... Papá, papá. Sí, sí, sí. Ahí va la Sánchez, macho. No, 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 no. Qué fallo han tenido los dos. Puf, 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 puf. ¿Y cómo le dejan solo? Pero es que luego con la niebla esa de los fuegos artificiales, tanto solo en la MLS, no se ve una mierda el partido. No, no, pero es que han fallado los dos, tanto el defensa como el delantero. A ver, papá, te voy a decir lo que yo he visto en los últimos años del fútbol estadounidense, de la MLS. Muy mal atrás, o sea, no he visto un coladero atrás tanto como la MLS, o sea, son un coladero atrás, pero arriba tienen sus cositas, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado porque, bueno, tiene pólvora, ¿eh? Y nada menos que Carlitos Vela. Ha sido un fallo defensivo de ataque. Eso era un caramelo para un matador. Totalmente. Te lo digo yo. ¿Sabes la diferencia entre esta final y otra? Que en esta va perdiendo los ángeles. Sí, pero lo que está muy claro es que no para de atacar los ángeles. Es que esta final la diferencia es que no ha hecho nada todavía en Leo. No ha hecho nada, macho. Y encima atrás está concediendo errores. Ahora mismo ahí la han dejado rematar en el área, en el área. Hasta tres y cuatro veces. Ha fallado, vamos, solo. Y antes de que la primera... ¡Vamos, vamos, vamos, hostia! ¡Qué peligro! Aquí viene Moreno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Hay que ser justos, papá. No estaba haciendo nada en Leo. De hecho, es el primer tiro a puerta. Primer tiro a puerta entre los tres palos. Gol. Y ha entrado llorando. Impresionante. Bueno, la jugada ligada ha sido buena, ¿eh? El tiki-taka de Leo. El espacio ese... Ese espacio ha sido brutal, ¿eh? Y al primer toque... ¡Qué cantada del portero! ¡Vaya cantadita! Con patatas fritas. Pero vamos, pero cantada... Papá, ahora mismo, Mía, nuestra querida, mi amigatita blanca, acertando de nuevo la final. El León, por primera vez en la historia, campeón de momento. Un fallo no, ¿eh? Un tiki-taka de la cocaca. Vaya cante, macho. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! Pues le he visto dentro. Yo también, macho. A ver, a ver. Honestamente, igual que para mí en la ida, el León no se mereció solo un 2-1. Se mereció mucho más. Ahora el 2-0 yo creo que era escandaloso, ¿eh? Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Increíblemente, papá, desde el gol, en vez de, de alguna manera, meter las pilas, a Los Ángeles le está metiendo al León. O sea, que podrían estar relajados diciendo, bueno, con dos goles nos empatan. El León quiere otro, ¿eh? Y me parece espectacular. Es que la mejor manera de defender es atacar. Es que tiene mucho. ¡Hostia! ¡Amarilla, árbitro! ¡Amarillita! ¡Hostia! ¡Con normal que se retuerza! 31 a más. Ha entrado con los tacos, ¿eh? 38. Mira, mira cómo ha entrado. Mira cómo ha entrado aquí el Ini. Verá, mira, mira, mira. Ha entrado con los tacos así. ¡Bueno! ¡Oh! Esa va despacio porque va a la contra. Pero mira, papá, aún así, para ir a la contra está bien tirado, ¿eh? Es difícil el golpeo que ha hecho. Pero por mucho que tu cabecele bien, pero va despacio porque ya la tienes que amortiguar porque va a la contra. Si va a la contra, eso te va a estar más fuerte. Claro. Pero esto no. Tú la frenas y todo. Pero con una facilidad, macho. Uy, 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 vela. Pero si está, está solo, tío. ¿Y por qué le dejan? Pero va tranquilo, va andando. ¿Por qué le dejas de entrar? Madre mía. Pero ¿por qué le dejas de entrar tan tranquilo? Le han dejado de entrar tan tranquilo. Mira, va a tirar. Mira. Lo han dejado de tirar. Madre mía, madre mía. Le han dejado de tirar tranquilamente. Porque no está teniendo eficacia Los Ángeles, ¿eh? Si no, tranquilamente podrían ir ganando incluso. Arriba están llegando con mucha facilidad, papá. Es verdad. Es verdad que tienen gente con calidad, ¿eh? O sea, son buenos jugadores lo que tienen Los Ángeles arriba. La pólvora de Los Ángeles posiblemente sea mejor que la de León arriba. Pero, coño, es que le pasa a la defensa. Que se note que es una final, tío. Finaliza el primer tiempo, padre. Finaliza 0-1 para mí. Bueno, bueno, bueno. Lo mejor es el resultado, ¿eh? Lo único bueno es el resultado. Pero también es verdad que Los Ángeles no es que esté aportando mucho. Arriba se está paseando como gato por su casa. Pero, papá, tampoco está... Son angelitos. Son angelitos. De hecho, me parece extrañísimo que vaya ganando el León. Pero es fútbol. Yo creo que la mala suerte que han tenido en la ida de que se merecían mucho más. Les está recompensando la vuelta porque en la vida, en el fútbol, papá, todo es varianza. No puedes tener siempre mala suerte. Te toca también algo de fortuna. Y ahora el León se está encontrando con un 0-1. Súper cómodos. Yo creo que el entrenador les va a decir que tengan la pelotita y tal, pero yo iría por otro gol, papá. Yo iría a atacar, a marcar otro, a matar. Pero nada, nada. El León, ¿eh? Son gatitos. Y los Ángeles son angelitos. Ni uno, ni fu, ni fa. ¡Uy! ¡Aaah! Se ha paseado y la pelota, papá. ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Joder! Mira, ¿eh? Rozando el palo, papá. Espero el otro, el remate. Hay un matador, había ido. Intuía, intuye que va el balón ahí. Venga, vámonos, 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 vámonos a la contra. Vámonos. Sí, 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 papá. De nada, nada. ¡Venga, va! ¡Vamos de nuevo a hacer doble de Di Llorio! Ah, está lento. Pero bueno, soba la pelotita. Sigue, 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 sigue. Levanta la cara. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué lento Di Llorio, eh! De momento el gol, pues, espectacular. Pero ahí está lento de cojones, tío. Más lento que Abundio, que se echó en una carrera solo y quedó el segundo. Muy bien la afición de la fiera ahí, ¿eh? A pesar de estar en Estados Unidos, se nota que hay muchos mexicanos ahí apoyando. Y me ha gustado eso. Ese detallito marca la diferencia y es lo que hace un equipo grande. Y cómo se ganan finales, señores. Bien, 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 bien robada la cartera ahí. Bien el León ahora la actitud, papá. No está rápido, pero por lo menos está. Y está ahí, no le timbla el pulso. Y no tiene prisa, pero está ahí. Está dominando, pim, pam, va ganando. Se permite el lujo de encajar un gol en contra. Y sigue ahí sobando la pelota. Esa es la actitud, ¿no? Con las chivas que se ponen 2-0 y hacen el ridículo en su casa. Se va a ganar los velas. Pues aquí se demuestra, papá, yo creo que un reflejo de lo que ha sido el partido de Los Ángeles, ¿no? Si se va el capitán, el que te puede marcar la diferencia, el crack, la referencia en ataque, pues... Pues eso, sin comentarios, ¿no? Uf, vaya regalito ahí, ¿eh, papá? Vaya regalito. Aaron Long. ¡No, no, no, no! ¡Está solo! Menos mal, Cota. ¡Cota, que la tienes detrás! ¡Cota, que la tienes detrás tuya! ¡Cota, coge la pelota! Ahora está apretando Los Ángeles. Menos mal. Ten cuidado. Menos mal, tío. La ha dejado tijar, la ha dejado tijar. ¿Sabes que no me fío, papá? Porque no ha hecho nada Los Ángeles, pero te empatan a uno y están en un gol de empatar la eliminatoria, tío. Y está pidiendo la ola. Falta, falta. León. No la ha pitado. Y no te puedes liar a eso. ¡No! La ha dado al defensa lo justito, ¿eh? Lo justito. El semifallo. El semifallo. Es lo que he dicho, que toda la fortuna que no ha tenido el León en la ida la está teniendo ahora. Y menos mal, el fútbol ha hecho justicia, paga, porque la ida prácticamente sentenciaba ya en la final. Diez minutos. Me cago en diez. Pero y esto, cago en diez. Tampoco, cago en diez. Tampoco es verdad que... España no extrae. Yo creo que no se ha perdido tantísimo tiempo como pañal. Diez minutos. ¿Qué pasa? ¿Hasta que Los Ángeles remonte o qué coño pasa, tío? Ahora sí. Ahora sí, papá. Ahora sí. Ahora sí, el segundo. ¡Penalti! ¡Penalti roja! ¡Penalti roja! Papá. Amado, espérate, espérate, espérate. Fuera de juego, encima. Fuera de juego, encima. Fuera de juego, nadie hay fuera de juego. ¿Eso dice? Pero que no hay fuera de juego. ¡No! Bien, Cota. Bien segura, Cota. ¡Va! ¡Vamos! Eso es un portero, ¿no? El otro que pa' una que le llega, canta, pero vamos. ¡Dios! ¡Uf! ¿Cómo ha estado el empate de Los Ángeles? Era más difícil. A un metro. Votar y... Eso es más difícil. Es verdad, es verdad. Es más fácil. Mira, es más... Es dificilísimo que en medio metro tira a un... Votándola y... Pero sí... Hoy está claro que se tenía que llevar el título en la fiera, papá. Estaba clarísimo. ¡Arbitro! Que León ha ganado esto, ¿eh? ¡Arbitro! ¡Venga! Que necesita a dos Los Ángeles, compañeros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Leo, Leo, León! ¡La fiera campeón de la conca! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡La fiera! ¡Pum! 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 Que esta eliminatoria en 3-arrizo... ¡El Rey León! ¡No, no, no! ¡El Rey León! ¡Campeón! ¡Esa es! No ha sido un partido nada del otro mundo, pero es lo que pasa con las finales a doble partido, ¿no? Que si haces los deberes en la ida, como ha sido en el caso del León, te permites el lujo de acomodarte un poquito. Encima, sin esforzarse un poquito, la ha ganado otro ratito, pues suma y sigue. Lo que está claro, papa, que por primera vez en la historia el León consigue un título internacional como es la CONCACAF Champions League. ¡Y lo más importante! Que estaremos apoyando a la fiera en el Mundial de Clubes, papa, contra el City seguramente. City o Inter. Vamos a ver, pero yo muy contento, ¿eh? Por fin, la Liga MX demuestra que sigue mandando, papa. De momento el primer zarpazo la da el León. Es verdad. Sí. Y papa, la Liga MX, yo estoy seguro que los mexicanos se alegran de que han desmarcado a la MLS. Ya ha tocado una alegría contra Estados Unidos. ¡Venga, va! ¡Americanos! Los seguidores de la fiera, papa, que lo disfruten. Venga, venga, que se suscriban los del León, hombre. Que solamente con estar aquí hasta las 6 de la mañana, no me digas que no merece la pena. Las 6, las 5 y 7. Y que hagan unos comentarios chingones, chingones. ¡Y! ¡Y! Seguidores de la fiera, enhorabuena por ese título. Espectacular. Merecido, ¿eh? Desde la ida hasta la vuelta. Espectacular. Quiero que haya sido el León Capeo.